¡Hola Bancos! Soy Tanque y aquí estamos de nuevo en una review, esta vez, del Elask 74-1C, modelo Platinum de Eier. Bueno Bancos, pues después de un rato intentando decir bien el nombre, porque manda el nombrecito de Elask 74-1C Platinum de Eier, decir que esta réplica nos la ha prestado para la review Armasur, Armería Técnica que está en Camas, desde aquí le mando un saludo y damos las gracias, y nada, vamos a hablar un poquito de ella. Hemos estado tirando con ella en el campo, lo veis en las pruebas de tiro, y la verdad es que dispara muy bien. Pero bueno, vamos a tirarnos un poco a hablar de esta preciosidad. Bueno, normalmente siempre empiezo hablando del exterior, esta vez no, esta vez voy a hablar de los internos primero, ¿vale? ¿Por qué? Porque Eiel es una marca que tiene mucho prestigio, y creo que es bueno decir que esta réplica tiene unos internos increíbles. Lo primero es que el yerbo que lleva es la versión 3D IL, tiene los rodamientos de 9mm de acero, tiene un pistón que es de polímero con todos los dientes de acero reforzado, tiene los granales reforzados, la guía de muller reforzada, vamos, la réplica es increíble. Tiene un cañón de 6.03 de precisión, no nada mal, la verdad es que tira francamente bien, tiene un cableado de baja resistencia, y la verdad es que nosotros la hemos probado con 11.1 y con 7.4 y va muy bien. Seguro que a los que les guste mucho la saca puede hablar mucho de ella, yo la verdad es que soy mucho más de en 4, pero la verdad es que después de haber probado el RPK, el LCT, y tener esta réplica en la mano, es decir que EIL tiene unos sacas increíbles, y los materiales exteriores son geniales. Estamos en una réplica que aun siendo corta, es bastante pesada, estamos en torno a los 3 kilos y pico aproximadamente, 3 kilos y medio, vamos a redondear, una réplica que es completamente de acero, completamente de acero. Estamos bien. Bien, pues aquí lo tenéis, sé que en las tomas falsas de la LCT os gustó mucho, hay mucha gente que me ha dicho, úsalo, úsalo, es un imán de neodimio, ¿vale?, un imán de isla mágica que costó lo suyo, es el típico recuerdo caro cuando vas a parque temático en Sevilla, las vamos a ir propagando de gratis para que veáis. Y es un imán de neodimio, y ya podéis ver la fuerza que tiene en todos los sitios de la réplica, ¿vale?, se pega completamente, ¿vale?, hasta en la bocacha, ¿vale?, culata, ¿vale?, en todos los sitios. Incluso en la parte de abajo, que tiene un centrado, el Maxwell, también colocado, ¿vale?, esta vez de E y E. Dejando a un lado el superimán de ira mágica, apruebe. Decir que, como estamos diciendo, es de acero, hay mucha gente que dice, no, ¿cómo va a ser la réplica de acero? Pues sí, la réplica es de acero, de ahí el coste. Estamos hablando que esta réplica está en torno a los 350 euros de coste. Tiene aproximadamente el mismo coste que la del FTA. Esta réplica, comparado al FTA, la verdad es que pesa bastante, pero es mucho más corta. Y se nota, ¿eh?, el acero se nota un montón, ¿eh? Esto no lo puedes hacer con una réplica normal y corriente, se partiría, tipo cima, calamina mala, se destrozaría. En cambio aquí podéis ver que al ser completamente de acero, no hay ningún tipo de problema. Bien, la mayor parte de ella es acero, de nuevo el pistolete es un pistolete de polímero, y aquí en el guarda de manos, voy a enseñar al revés, que se verá mucho mejor en este lateral, este guarda de manos también es de polímero, ¿vale? Es un polímero con bastante buena calidad, buena resistencia, pero es polímero. Aquí tenéis que esta versión trae montada este RISC, que a mí la verdad es que le da un aspecto muy táctico, a mí la sacar con este aspecto me gustan bastante. Al igual que la bocacha, ¿vale?, que es una bocacha para bocacha o apagallamas, que es para romper ventanas, ¿de acuerdo?, para poder entrar rápido en los sitios, destrozando las ventanas. Además, le da una estética agresiva a más no poder. Ya podéis ver la estética tan agresiva que tiene este AK-74. Igual que la mayoría de los AK, los que tienen más familiarizados, ya sabéis que para poder ponerle otro tipo de alza, que pueden tener aquí un accesorio, ¿vale?, para ponerle el RISC aquí arriba, para poder ponerle un punto rojo, un reto, y demás. Las alzas que lleva, la verdad es que no son incómodas, pero personalmente las veo bastante pequeñas, sobre todo este hueco para apuntar por aquí. Tienes que, no son... Se encaran bien, pero yo personalmente, acostumbrado, quizás sea que esté acostumbrado a las de M4, las veo mucho más cómodas de las de M4, y las de LCT también me gustaron bastante más que las que lleva esta recta. La culata, bueno, la culata es fregable, tiene un botón por este lado, y al pulsarlo, la culata se pliega. Justo aquí, en esta zona de aquí, ¿vale?, tiene un ganchito que al colocar la culata se queda fijado y no se muere. Y este es el tamaño que tendría cortito. Como podéis ver, es muy cortito. Un detalle que me ha preguntado algún compañero en el campo, cuando me ha preguntado sobre ella, porque sabía que íbamos a hacer la review y demás, me ha dicho que comentar la sensibilidad del gatillo, ¿vale?, la sensibilidad del gatillo de esta réplica. Quiero que lo veáis, no sé si lo vemos bien de ahí, si no le doy un poquito de zoom. Como podéis ver, es un gatillo que se puede empujar para atrás bastante, y la respuesta es muy rápida, pero hay que volver a avanzar casi completo para volver a tener el tiro listo, ¿vale? Espero que eso os sirva, y alguno de ustedes me podáis orientar un poco más, ya que yo en ese tipo de temas no soy bastante experto. Yo con mi carita sí sé que el recorrido, por ejemplo, entre disparo y disparo es mucho más corto que en esta década. El selector de tiro, ¿vale?, no es ambidiestro, como es bastante normal en las AK. Arriba del todo está el seguro, abajo del todo está el semi, y en el término medio tenemos el automático. Último tiro en semi para dejar el mullo estresado, y listo. El acceso al hop, ya sabéis, en la palanquita que hay volcats, no se retiene, hay que tener mucho cuidado, porque ya sabéis que esto va para atrás, y puede tocar la batería, si hay que colocarlo muy bien, ahora hablaremos de la batería. Y tiene el hop en esta zona, este lo tiene de color rojo, y personalmente es muy parecido en la típica leva hacia delante y hacia detrás, la típica palanquita deslizante, pero para mi gusto, esta se regula bastante mejor que se regulaba la LCT, se regula bastante mejor. Así que un punto para ir en la regulación de hop. La colocación de la batería, la colocación de la batería me gustaría dar un punto bastante interesante, que yo me he dado cuenta, lo he comentado en la tienda, con el compañero de Armassur. A diferencia de, por ejemplo, la LCT, otras AK, que se quita por completa la tapa superior, en esta, al pulsar, que hay que hacerlo con cuidado, ahí ya os diré por qué, porque si lo soltamos de golpe, esta pieza puede saltar. A ver, explicaré por qué. La tapa se sube y se queda ahí, ¿vale? Tiene una bisagra, y como podéis ver, la tapa se levanta hacia arriba y se queda ahí. No tiene que estar con la tapa de un lado para otro, colocándola bien y demás. Y para cerrarla, lo mismo. La colocamos, empujamos y se cierra. La verdad es que es mucho más cómoda que la de la LCT. El tema que os digo que tenéis que tener cuidado, ¿vale? Aquí hay una pieza, que le haré un... le voy a dejar más enfoque al mismo. Aquí hay una pieza que es la que sujeta, que es la que sujeta la tapa cuando está cerrada. Si la empujamos demasiado hacia atrás, sale del riel, sale del pequeño riel que tiene para que vaya encajada. Y lo que puede hacer, si la empujamos muy fuerte y la soltamos, es que salga hacia adelante, salte hacia afuera y saque el muelle y la guía del muelle que mantiene esta pieza encajada en su sitio. No es que sea muy difícil de volver a colocar en su sitio, ¿vale? Para nada. Al revés, es bastante sencilla. Pero, en medio de una partida, si tenemos que cambiar una batería o tenemos que comprobar algo, pues sí, con las prisas le damos y salta, la pieza se cae al suelo, se llena de tierra, se estropea. La verdad es que aquí le podrían haber puesto un pequeño retén en esta zona que hubiera tenido que hacer un giro o algo para que no se saliera y no hubiera pasado este tipo de problemas. La batería, pues bueno, la batería, como la mayoría de los que ya estáis con acá, sabéis perfectamente que tiene que ser una batería tipo lápiz o una batería fina. Nosotros personalmente le hemos puesto esta, hemos probado 11.1 y 7.4. Yo creo, yo soy de los que piensan que si la réplica va con 7.4 no hay que esforzar los mecanismos aunque estén reforzados. Tira con su 7.4, no hace falta meterle más. Ya sabéis que yo en mi crédito uso el 7.4 y la verdad es que funciona bastante bien y no tiene muchos problemas en esa zona. Vale, un punto a destacar también por ahí. El Maxwell viene de serie con la réplica. ¿Vale? Ya sabéis que el Maxwell es esta pizotita que está aquí y como explicamos en el vídeo de la LCT, lo que hace es que al colocar el cargador lo descentremos directamente y nos sea mucho más fácil tanto colocar el cargador y no hagamos daño a la cámara. Pero he de decir que personalmente después de haber puesto los dos y habéis estado cargando me gusta mucho más el funcionamiento del DLCT. ¿Por qué? Porque corregidme los que sepáis mucho sobre acá y sobre este tipo de réplicas pero para mi entender y para la forma de verlo el DLCT no te permitía por ejemplo entrar doblado. Te lo colocabas completamente recto. No puedes ponerlo a menos que estuviera recto. En cambio este no te centra el cargador de la misma forma. Como que le cuesta más trabajo centrar el cargador. Bueno, dejando ya un poco los aspectos técnicos tengo que decirlo la réplica está increíble cuando es una réplica que me gusta pues la verdad tengo que decirlo. Dejando todos los aspectos técnicos y hablando ya un poco de ella creo que debemos pasar a las pasas de crono y a las pruebas de tiro. Y después daré mi opinión en persona sobre ella. Dafa 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 Bueno, como ya habéis visto la réplica tiene bastante bien todavía se podría apurar un poco más los FPS pero yo considero que está bastante bien dando los FPS que está dando unos 3.40 aproximadamente 3.30 3.40 no hay que ir a apurar la réplica tan al límite que después te encuentras en una partida de un crono que tenga unos cuantos FPS de más y te des que ir a sin jugar. Ya sabéis que nosotros hemos estado tirando con bolas de 0.25 de High G considero que considero que la réplica va bastante bien incluso se podría llegar a usar 0.28 la tira bastante bien algo que destacaría a la hora del tiro es que es muy cómodo pero en las manos la verdad que la réplica pesa un poco pesa un poquito para tener en cuenta que aunque sea cortita pesa bastante y a mí personalmente la culata está muy bien y demás pero la considero un poquito incómoda yo le pondría algo para poder descansar bien la mejilla y demás a la hora de disparar dejar claro que lo que más me impresiona de esa réplica porque es la del ECT son los acabados sobre todo en EIL esta vamos a decir rudeza este material por decirlo crudo este metal esta forma de estos acabados le notas la soldadura que es algo que en las réplicas reales de acá y de los diferentes modelos puedes encontrar ya que lo que busca EIL es ese realismo esa sensación de veracidad en la réplica tanto con eso como con los marcajes y demás creo que está muy bien acabada la tienes en las manos y directamente con el olor a metal el olor este a acero ya le notas esa diferencia no sé te hace tener esas sensaciones de realismo que busca con esta réplica puede que sea una réplica un poco pesada puede que se pueda mejorar que otras réplicas vale pero la sensación de realismo que consigues con esta réplica creo que de las acá que yo he podido probar que hay gente de cruvetines de cima que tiene otras acá un poco más más buencillas pero al fin y al cabo no le llegan no le llegan ni a la suela los zapatos un detalle importante que se me olvida destacar es que la réplica viene con un micap que está bastante bien y poco más gente no sé qué más contaros sobre ella la verdad es que ya os lo digo os reitero no soy muy amante de las acá pero la verdad es que esta me ha gustado bastante la he podido disparar bastante tengo a mi compañero que está detrás de la cámara que le encantan las acá y se ha enamorado de ella lo único que tira este tipo de réplicas son el precio pero cuando tú estás comprando estas réplicas por este precio no por el precio en sí sino esta marca la compras por la calidad que tiene y los materiales lo valen es decir hay otras réplicas como por ejemplo yo que sé la Chris Vector que tiene MetaWare que es una Crytac que yo considero que para la réplica que hay y los acabados que tiene está un poco sobrevalorada en coste pero en cambio esta yo le he echado mucho más precio del que vale una vez tenida en la mano y ver los acabados que tiene así que me parece una compra bastante recomendable se la recomendaría a alguien que estuviera empezando si fuera su primera réplica quizás no creo que hay otras versiones para 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 gente que está empezando que le guste la moto de acá pero sí para una persona que ya haya tenido otras réplicas y quiera meterse en el rol de asalto con una K sí le recomendaría automáticamente esta réplica yo le digo oye si quieres una K y quieres sentirte con una K en las manos esta es tu réplica ¿vale? EIL este modelo fenomenal así que nada gente aquí lo voy a dejar hemos hablado mucho de nuevo darle las gracias a Armazur por no habernos la prestado y a ustedes por seguirnos darle a suscribirse darle a like darle a la campanita del vídeo que últimamente no pongo en la imagen porque ya quiero que sabréis cuál es pero bueno lo vuelvo a repetir por si acaso y nada gente dejadnos los comentarios de vuestros comentarios para la redundancia y nos vemos en próximos vídeos hasta luego Marcos madre mía el nombrecito que tiene una réplica en serio LAS nombre de medicamento LAS 74 un C LAS 74 un C eso en ruso no se puede eso que pronuncia ¿cómo se pronuncia en ruso? LAS quieto quieto no lo pronuncies porque puedes invocar a algún demonio LAS 74 igual a luz